Hoy hay mercado de antigüedades, muchas cosas hermosas, aquí en Comú, Italia. Que bonitas que son. Este es para la decoración de la puchilla. ¿Qué es? ¿Qué es el guante? No, acá. Sí. ¿Qué es el guante? ¿Qué es el guante? Conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Se ven bonitas todas. ¡Gracias!